Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Detenido el activista Manuel de la Cruz cuando intentaba acercarse a la manifestación de apoyo a la bastida. El activista Manuel de la Cruz quien interpreta el payaso de Esparpajo fue detenido en la tarde este miércoles después de que saliera de su casa para atender una manifestación pacífica convocada por activistas. Detienen a periodista independiente y lo amenazan con prisión por sus trabajos. El régimen detuvo el periodista independiente Yosbany Sepúlveda Martínez quien recibió amenazas de encarcelamiento según denuncia Cubalex. Régimen intenta limpiar la imagen de meteorólogos cubanos tras errores cometidos en la televisión. El paso de la tormenta tropical Elsa por Cuba no solo dejó sino que también dejó controversias tras los errores de los meteorólogos cubanos. Valle Roca y Arias Martínez seguirán en prisión provisional acusados de desacato y propaganda enemiga. El periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca y el activista Ignacio Arias Martínez tendrán que permanecer en prisión provisional según decretan un auto emitido por la fiscalía en el que se les acusa a ambos de los delitos. Funcionarios de gobiernos en placetas agreden a mujeres por defender a una anciana. La agresión de los dos hombres fue grabada en un celular de una de las dos mujeres que salieron en defensa de la anciana. Régimen cubano se compromete a resolver situación de turistas rusos. ¿Y los cubanos? Mientras Cuba está sumida en un fuerte brote de coronavirus al régimen parece preocuparle más los turistas rusos. Pastor Alian Toledano denuncia que el régimen planea dejarlo sin casa templo en Santiago de Cuba. El pastor Alian Toledano se dirigió a los medios independientes para denunciar que el régimen planea cerrarle la casa en la que se reúne. Ciego de Ávila, 817 positivos esperan en sus casas por traslado hospital. Solo hay 45 camas disponibles. La capacidad de contagio de coronavirus está por encima de la respuesta del deficiente sistema de salud en ciego de Ávila y el resto del país. Infecciones en la piel proliferan ante la escasez de medicamentos en la cuba potencia médica. Sarnas, sarpullidos, úlceras y todo tipo de infecciones en la piel siguen en aumento, pues la escasez de medicamentos dermatológicos continúa. Periodista independiente Héctor Valdés Cocho, esta es una lucha contra una maquinaria perfecta de reprimir. Póngase para esto. Es muy doloroso arriesgarte día tras día y que llegado el momento en que necesitas el brazo que te ayude a sostenerte, mires a un lado y no esté. Lamento, el activista. Seguidores de Infocuba, Youtube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un video, por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de Telegram o WhatsApp. El enlace a los canales se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias. Protestarán en Feria Arco por el arresto de Anlet La Bastida y ola represiva del gobierno cubano. El artista Marcos Castillo y los curadores Gerardo Mosquera, Cuauhtémoc Medina y Sofía Lemos han organizado un encuentro para denunciar la situación. Activista cubana Yamil Calafita sufre crisis de epilepsia tras ser obligada a esperar por cuatro horas en una unidad de la PNR. Estuve desde las 9.30 de la mañana hasta las 1.30 de la tarde en la estación de la policía de Cojimar. Esperando por la persona que me iba a atender, nunca llegó, indicó Lafita. Activista del 27N sufre ataque epiléctico tras esperar cuatro horas en una estación policial. La activista cubana Yamil Calafita, conocida como Lara Croft, informa que sufrió un ataque epiléctico tras esperar más de cuatro horas. Seguridad del estado adelanta en un interrogatorio medidas drásticas contra la prensa independiente denuncia reportero. La seguridad del estado cubana adelanta durante un interrogatorio con el periodista independiente Yosbany Sepúlveda Martínez que planea una ofensiva contra la prensa independiente en la isla. Denuncian muerte por desatención médica de anciano de 99 años en hospital de Guantánamo. ¿Qué van a hacer con nosotros? Hermanos, ya tenemos un muerto y se nos van a seguir muriendo otros, reclaman familiares. Doctora Daili Coro, Cuba produce defibriladores pero para los cubanos no hay. Cuba produce defibriladores y los vende y hay instituciones de emergencia que no los tienen, o tienen equipos extremamente viejos que no se pueden usar, dijo la doctora. Periodista Héctor Luis Valdés graba su detención en Havana. Graba un fragmento de la conversación con el oficial de la seguridad del estado que lo detuvo arbitrariamente este miércoles cuando se dirigía a cubrir la sentada pacífica por la liberación del artista Andrés La Bastida. Cubanos residentes en la isla denuncian discriminación en el aeropuerto de Varadero tras regreso de Rusia. Los viajeros cubanos arribaron el lunes último por el aeropuerto Juan Gualberto Gómez a las 8 de la mañana y estuvieron retenidos en la sala de llegada durante 12 horas. Cubanos esperan hasta 6 horas por test rápido para detectar COVID-19. Un cubano de Ciego de Ávila denuncia que estuvo más de 6 horas en el policlínico norte, a la espera de que le realizaran un test rápido para detectar COVID-19. Cubana denuncia que a su hermano lo están dejando morir en casa sin atención médica. Ya estamos así de mal en Cuba, que se están dejando morir a los pacientes, aun cuando no son enfermos terminales, o es simplemente que somos personas de bajo nivel adquisitivo. Pastor evangélico lanza llamadas de urgencia ante colapso de Ciudad de Cárdenas por la pandemia. No hay medicinas, ni respiratorios, ni oxígeno, ni antibióticos. Los turistas rusos han infectado completamente a la población porque andan por la calle sin aso buco, denunció el pastor. Nos despedimos de una nueva edición de noticias del día jueves 8 de julio 2021.